Tenemos ya habitualmente todos los viernes, que es la posibilidad de generar un momento para que personas que están de pronto llevando adelante un emprendimiento puedan venir aquí y contarnos de qué se trata. Sí, ya hemos tenido varias experiencias muy interesantes, ¿no es cierto? Hemos hablado de Tarwi, por ejemplo, ¿no es cierto? Recuerdo aquello. Hemos hablado de leches naturales, ¿verdad? Vegetales, leches vegetales. Estamos en perspectiva, tenemos una agenda muy interesante. Pero te cuento que hoy vamos a hablar de café, ¿sí? Si hay algo que tiene Bolivia es café, ¿sí? Aunque no parezca, aunque muchos digan que no y algún colombiano por ahí quiera decir que no existimos, pues existimos y van a ver ustedes hoy qué maravilla que vamos a presentar. Quiero agradecerle la presencia y saludarla a María José Villarruel. Voy a recurrir aquí a mis lentes y a mi chanchullo porque la verdad es que no voy a poder decir todo lo que es ella. Es Q-Arabica Grader. Espero haberlo dicho bien. Súper bien. Q-Arabica Grader. Ahorita nos va a contar María José de qué se trata, pero además es Barista Skay. Ska. Ska, perdón. Algo en algo tenía que fallar. Barista Ska. María José, qué gusto. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Contentísima de estar acá presentando, por supuesto, el Café Boliviano. Buenísimo. Cuéntale un poquito a la gente, a los que no conocen necesariamente estos temas, ¿qué quiere decir que tú seas Q-Arabica Grader? ¿Qué sería? Bueno, la mención Q-Arabica Grader es la mención más alta que se da a nivel mundial a todos y todas las catadores, ¿no? De café, por supuesto. Catadores. Exacto. O sea, tú eres catadora de café. Exacto, así es. ¿Qué quiere decir catador? ¿Qué hace un catador de café? Bueno, nosotros nos dedicamos a evaluar la calidad y ver qué características tiene ese café, ¿no? Para de esa manera nosotros darle una puntuación y que de esa forma vaya al mercado, ya sea como a nombre de un café comercial, un café de especialidad, una Golden Cup, una taza presidencial, que justo es ahorita lo que estamos haciendo en Bolivia, ¿no? Con esto del torneo. Correcto. ¿Tú utilizas qué tipo de laboratorios y equipos para determinar esa calidad o es solamente...? Nariz y boca, principalmente, ¿no? Pero por supuesto que nosotros también hacemos el análisis de la calidad del café desde que está en verde. Ya. ¿No? Este café está en verde. Exacto, esas vendrían siendo las semillas de café. Correcto. ¿No? Venga, venga por acá. Vamos a ir mostrando porque aquí ha traído varias cositas María José. Pero entonces, estamos hablando del catador. Entonces, tú catas desde aquí, desde que está verde, desde aquí. De hecho, podremos iniciarlo acá. Acá, ¿qué sería este? Es cuando todavía está en cáscara. Ese es un método de secado, vendría siendo el proceso natural. Correcto. Eso quiere decir que los frutos del café han sido secados netamente enteritos, no íntegros. De acuerdo. ¿Qué es esto? A ver, contale a la gente. Porque hay mucha gente que ahorita está viendo por primera vez en su vida un grano de café. Exacto. ¿No? Entre ellos me incluyo. Nunca antes había visto un grano así, como estás mostrándolo ahorita. En ese punto todavía no llega siendo un grano, sino es la fruta deshidratada del café. Es la fruta deshidratada. A ver, agarra bonito y sonale, vas a escuchar, ahí suena la semillita que está adentro. Entonces, para eso. Eso. Evidentemente. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Se escucha. Ahí adentro. Ok. Entonces, esto es lo que recogen de la planta. Exacto, así es. Esto bajan de la planta. Así es, pero a un principio es de color rojo. También puede ser amarillo, rosado o color anaranjado, dependiendo la variedad y la especie del café. Perfecto. Después, entonces tú lo recoges posiblemente rojo, amarillo o de otro color y lo haces secar. Exacto, así es. Lo haces secar. Y se vuelve así. Con este proceso natural, sí, se hace secar. ¿Cómo es el proceso natural? ¿Poner al sol? El proceso natural, por lo general no se hace con un contacto directo al sol. El proceso natural más nos indica que no se le quita ninguna de las capas a la fruta del café. De acuerdo. ¿No? Entonces, logramos tener este punto. Perfecto. Pelamos ese café y vamos a obtener la semilla. Y aparece esto. Dentro de estos que estábamos viendo hace un ratito, están estos otros, ¿sí? Exacto. ¿Esto qué sería? Esto es crudo, café crudo. Exacto, café crudo o café verde, el oro verde, como le llamamos nosotros. Correcto. Y tú desde aquí ya empiezas a catar. Así es. Tú con tu olfato y tu sentido del gusto puedes determinar qué calidad tiene esto. Por supuesto. Desde aquí. Ahí primero vamos a sentir simplemente fragancias. Ya. Pero también vamos a medir la densidad y vamos a seleccionar los defectos. Mira, este café está todo defectuoso, ¿no? Porque está aplastado, partido. Esto, por ejemplo, esto se descarta. Con broca. Exacto. Esto se descarta. Con broca, dijiste. Exacto, broca. Es una enfermedad, ¿no? Así es. Es una plaga que ataca las plantitas del café. Correcto. Esto es, por ejemplo, esto es desecho, esto es descarte. Exacto. Esto no sirve para hacer café. Para nada. Para nada. Correcto. Se descarta esto. ¿Cuál es el siguiente paso? Porque trajiste seis pocillos. Así es. Y estoy viendo acá. ¿Sí? Una vez que ya pelamos este proceso, ¿no? Podríamos obtener directamente la semilla y seleccionamos todos los sus defectos. Perfecto. O también está el proceso lavado. Eso quiere decir que una vez que hemos cosechado los frutos frescos, vamos a pelar este fruto y vamos a lavar el café. Vamos a lavar todo el musílago, toda esa pulpa, esa carnosidad del café. Y nos va a quedar esta capa que se conoce como pergamino. Pergamino. Que a un principio es lo que cubre la semillita de café. Ah, mira qué interesante. Entonces, tenemos que volver a pelar el café y recién vamos a obtener la semilla y esto también vendría siendo el descarte. ¿Esto es descarte? Exacto. Eso se llama pergamino. Es una de las últimas pieles que posee el café. Perfecto. Que esto me imagino debe servir como material orgánico, ¿no? Debe ser bueno para enriquecer tus producciones de lechuga, de tomate. También puede ser... ¿O qué te para...? Lo utilizan mucho para realizar papel. ¿Papel? Exacto. Sí, es una forma también de reciclar. Materia prima. Bien, ¿qué tenemos acá? ¿Qué son estos otros dos? Bueno, acá ya tendríamos el producto terminado, ¿no? ¿Qué sería? Una vez que ya seleccionamos bien nuestras semillas de café, ya los podemos tostar. ¿Este ya es tostado? Ese cafecito ya es tostado. Cuando tú dices tostado, ¿estás hablando de una sola forma de hacerlo o hay muchas formas de tostar el café? De hecho, hay diferentes tipos de tostado, ¿no? Hay un tostado claro, medio claro, tostado medio, medio oscuro y el tostado oscuro, ¿no? Este, por ejemplo, ¿qué sería? Ese es un tostado medio oscuro. Este vendría siendo un tostado medio. Ahora, ¿de dónde determinamos qué tipo de tostado? Gracias a la cata, ¿no? Primero que nada, cuando nosotros catamos, tenemos un tipo de tostado a nivel internacional. Es un protocolo que se sigue en todo el mundo a la forma de catar, ¿no? De acuerdo a las cualidades, a las características que tenga ese café, nosotros las catadoras o los catadores podemos enviar el informe al maestro tostador, quien ya va a definir qué tipo de tostado le iría mejor a ese café según el informe que nosotros le damos, ¿no? Buenísimo. Exacto. Mira, solo te echo una pregunta y te he dicho que nos cuentes qué quiere decir Q-Arabica Grader y nos hemos ido por todos lados, pero está buenísimo. Entonces, en síntesis, Q-Arabica Grader es la persona que tiene la capacidad de detectar qué tipo de café es, qué calidad tiene, etcétera, desde que está así, verde, antes del tostado, hasta que está en una taza y se sirve para consumo. Exacto. Todo el proceso. Exacto. Así es. ¿Cómo se hace para hacer lo que tú eres ahora, no es cierto, Q-Arabica Grader? ¿Qué se hace? ¿Se estudia? ¿Cómo es la cosa? Bueno, sí, tenemos que primeramente entrenar bastante nuestros sentidos, ¿no? En cuanto a aroma, sabor, diferenciar muy bien lo que son los gustos, conocer realmente cuáles son las cualidades que posee el café, ¿no? Bueno, para ser Q-Arabica Grader son entrenadores de diferentes partes del mundo que vienen a dar los cursos y a certificarnos, ¿no? Entonces, esta certificación o esta mención es la mención más alta que se tiene como catador a nivel mundial. ¿Cuánto tiempo has tenido que estudiar? ¿Cuántas horas has tenido que hacer de cursos? Yo me he entrenado alrededor de un año entero, pero todos los días catando, catando, catando y probando diferentes cafés y diferentes alimentos, ¿no? Porque dentro del café podemos encontrar muchos aromas frutales, florales, herbales, caramelizados. Entonces, no se trata solamente de conocer cuál es el sabor del café, sino conocer cuáles son los diferentes sabores que tenemos, ¿no? En cuanto a frutas, en cuanto a gustos, según si es ácido, dulce, salado, amargo, ¿no? Y todas las sensaciones en boca. De acuerdo. Cuando tú ibas al curso, digamos, y te ibas a anotar por primera vez, ¿quién te dijo que vayas? Digamos, ¿fue por alguna referencia? ¿Alguien que te dijo, metele, no sé qué? ¿O te llamó la atención? ¿Cómo fue que te enganchaste con esto? Bueno, con el mundo del café, la verdad que ha sido así muy sin querer, porque yo he empezado trabajando en cocinas. Esa era mi área, esa es mi profesión, ¿no? Yo soy titulada. Tú eres chef. Exacto. Ahí era tu día, por cierto. Sí, por supuesto, también. Felicidades, un poco tarde, pero felicidades. Muchas gracias. Ahora festejo más el primero de abril, que es el Día Internacional de los Baristas, y el primero de octubre, que es el Día Internacional del Café. Ah, buenísimo, excelente. Ya, entonces, ¿lo te dio a la cocina? Lo mío era la cocina. Ya. Por azares del destino, me gané una beca a Colombia. Justo antecitos de irme, yo estaba empezando en una cafetería, pero no tenía ni idea de lo que era el café. Entonces, ya estando en Colombia, como que me han ubicado un poquito más de lo que era. Ahí me he enterado que Bolivia era un país de origen y que tenía muy buena calidad en café, ¿no? Entonces, hasta vergüenza me veo que yo, siendo del país, no conocía la calidad de café que teníamos y el potencial que Bolivia tiene en cuanto a su calidad. Correcto. Cuando fuiste con tu primer profesor, con tu primer maestro, que te dio las primeras luces, digamos, respecto al tema, te dijo, a ver, haga esto, haga esto, haga esto. O sea, ¿probó de alguna manera que tenga ciertas aptitudes? Digamos, ¿son necesarias ciertas aptitudes? ¿O cualquiera puede convertirse en esto? La verdad es que todas, todos tenemos la oportunidad de realizarlo siempre y cuando tengamos una mente abierta y esa predisposición a aprender. Basta con eso. Claro. No es necesario un talento especial. No, para nada. El talento se lo va adquiriendo y se lo va aprendiendo poco a poco, ¿no? Pero la voluntad es lo que realmente y el gusto al café es lo que nos hace avanzar y crecer mucho más. Excelente. Muy bien. Entonces, vamos retomando un poco cronológicamente el hilo, ¿no es cierto? De tu narración. Dijiste que te fuiste a Colombia. Hasta ese momento no habías tenido un acercamiento con el café, ¿verdad? Exacto. Y después, ¿qué hiciste cuando volviste? ¿Cómo te agarró ya el café? Claro, ya empapada, ya emocionada con todo lo que involucraba el mundo del café. En ese instante solamente era la preparación, o sea, el barismo, ¿no? Yo empecé siendo barista. Entonces, a... ¿Qué es barista? Esto no lo has definido. ¿Esto es lo que estás viendo ahorita en la pantalla? Estos son los cursos que yo doy, ¿no? Que realizo. ¿Qué es barismo? Esto es barismo. Exacto. ¿Qué es básicamente? ¿Cómo se define? El barismo es la persona o es la profesión encargada de la realización de cafés, ¿no? Pero la realización de cafés adecuadamente, en la que seguimos ciertos protocolos, respetamos porcentajes de extracción, porcentajes de fuerza, ¿no? Con el objetivo de tener la mejor taza. De acuerdo. Así es. El café más rico, por decirlo en términos sencillos. Exacto, así es. Perfecto. Y para ser barista también se estudia, obviamente. Por supuesto, así es. Hay muchos que creen que el barista es el que le dibuja un corazoncito a tu café con leche. Nada, nada que ver. No, no, no. Nada más lejano de la realidad. Es parte de, pero no es solo eso. Lo más importante es realmente tener un buen balance entre aroma y sabor en la taza de café, ¿no? Perfecto. Excelente. Entonces, empezaste a trabajar en una empresa, digamos, con el tema del café. Exacto. Como dependiente. Empecé como barista en una cafetería. En ese entonces eran pocas las que hablaban de café de especialidad y barismo de verdad, ¿no? Ya. Entonces, ha sido muy gratificante entrar a esa cafetería. Habían ya baristas muy buenos. La empresa traía baristas de afuera para que nos entrenen. Entonces, era una gran oportunidad de crecimiento, ¿no? Buenísimo. Obviamente, por mi lado, también me dedicaba a estudiar, aprender, a investigar. Y ya se dio la oportunidad de certificarme como barista SCA. ¿No? En el tema de lo que son los espresos, el arte late. ¿Y quién te da esa certificación? La SCA es la Asociación de Cafés de Especialidad a nivel mundial. Ya. Entonces, esta asociación tiene diferentes entrenadores certificados que dan esa certificación y viajan a distintos países, ¿no? Y justo en ese año se dio la oportunidad de que uno de esos entrenadores certificadores llega a Bolivia, ¿no? Entonces, hemos aprovechado muchas personas en tomar la certificación. Nosotros ya teníamos el conocimiento del manejo adecuado del café, ya teníamos experiencia, pero nos tocaba dar ese pasito y ya que nuestro nombre también salga afuera. De acuerdo. Entonces, una vez que has hecho tu experiencia, tu entrenamiento, te has certificado, digamos, como barista SCA, ¿en qué momento decides dar el salto? El siguiente paso. Y decir, bueno, hasta aquí fue empleada, ahora empiezas a ser emprendedora. ¿Cómo fue eso? Pues, mira, te comento que yo quería seguir aprendiendo más, quería conocer ya más el origen, ¿no? Quería ir a visitar las plantaciones de café, conocer productores, conocer cómo es esa vivencia, ¿no? Lastimosamente el trabajo no me permitía realizar mucho esos viajes, entonces dije, ok, este es mi momento de gloria. Renuncié al trabajo y me fui a Caranavi en busca del origen, pues, ¿no? ¿Y? Sí, quedé enamorada y fascinada con las parcelas que tenemos acá, con la gente que produce el café. Realmente ahí empezó mi compromiso de valorizar o revalorizar más bien el trabajo que realizan los productores, ¿no? Realmente son el pilar fundamental dentro de lo que es toda la cadena productiva del café. Sin ellos, sin ellas, sin esas familias productoras, realmente no tendríamos ese gran valor que nuestro café tiene ahora a nivel internacional. De acuerdo. ¿Se hace en Caranavi o se produce en Caranavi el mejor café de Bolivia? Te cuento que eso varía mucho porque el año pasado la tasa presidencial la ganó Cochabamba, ¿no? Cochabamba. Por supuesto. Ganó la tasa presidencial Villatunari. ¿Qué otros lugares son productores, así diríamos, de café por excelencia? Mira, el 95% de producción nacional la tenemos en La Paz, justamente en toda la parte de los yungas, ¿no? Caranavi es considerada la capital cafetalera de Bolivia, pero también se produce en Chulumán y Coroico, Irupana, ya fuera de los yungas, más al norte, en Apolo, ¿no? En Apolo también tenemos excelente café. El otro 5% se lo divide entre los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba, que estos últimos años sus nombres, o sea, el nombre de esos departamentos con respecto al café, también están creciendo, ¿no? Está habiendo mucha mejoría en cuanto a su producción. Yo recuerdo un café de Buenavista, ¿no? En Santa Cruz. Exacto, exacto. Que tiene así un gran prestigio, ¿no? Por supuesto. Parece que es un buen café, ¿no? Por supuesto. Hablemos un poquito de la cantidad de variedades. ¿Cuántas variedades de café sabrán? ¿N? Uy, son un montón. La lista es larguísima en cuanto a las variedades de café. ¿Y aquí en Bolivia se producen todas o...? Y producimos una gran mayoría, ¿no? Tenemos, mira, acá te traje un ejemplo, por ejemplo. A ver. Mira, tenemos este pacamará. Pacamará. Exacto, que a diferencia del otro pocillo, por ejemplo. De aquel, al de allá. Sí, si tú te das cuenta. Voy a salir un cachito del cuadro, ¿sí? Si tú te das cuenta y te fijas los granitos. Dale, aquí, aquí, aquí. Hay unos que son mucho más grandes, ¿no? Esa vendría siendo la variedad del pacamará. Este es el pacamará. Y el que está al lado, ¿qué sería? Que es más chiquito. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Honey. Ese es un, perdón, ese es un catuahí, pero con proceso honey. Acabo de hacer un desastre. Eva, no me derrame los granitos que son caros. No, yo lo sé. Ahorita los voy a recoger de rodillas. De rodillas los voy a recoger, ¿sí? Entonces, decías, estas son dos variedades. Exacto, dos variedades diferentes, ¿no? Y tú, ahí estás justamente, ese es el café, así es como se recoge, así como se cosecha de la planta, ¿no? Así es. Así es, rojitos. Rojitos. Qué belleza, qué hermoso. Entonces, tú decías, hay n cantidad. ¿Cuáles son las más frecuentes aquí, diríamos? ¿Cuáles serían las especies endémicas en Bolivia? Pues, tenemos el catuahí, que puede ser rojo o amarillo, tenemos el caturra, tenemos el bourbon, que también es muy conocido, el java, el pacamará, el castillo. ¿Y son especies exóticas o han sido, son originarias, digamos? El café no es originario de Bolivia. De Bolivia, no, exacto. El café viene desde el África, ¿no? Entonces, acá como café nacional o todo país productor tiene su café criollito, ¿no? O su café típica, ese vendría siendo el café criollito. Ya. Que es típico de la región. Las otras variedades, pues, sí han sido introducidas, ¿no? Buenísimo. Una de las más exóticas que Bolivia produce es la variedad geisha, ¿no? Geisha. Exacto. Que hace muchos años se consideraba una variedad ya extinta, pero se logró recuperar en ciertos laboratorios y, bueno, podemos conseguir o adquirir esa semilla. Y, bueno, Bolivia también produce en excelente geisha, ¿no? Es uno de los cafés más caros a nivel mundial. ¿Cuánto vale, por ejemplo, un kilo de geisha? ¿O cómo lo venden? Eh, bueno, se lo vende por libra. Por libra. Exacto. Y esto va a depender si es que entra a los torneos como el que estamos teniendo ahora en Bolivia o los de afuera, que son las tasas de excelencia, ¿no? La libra de café puede llegar a costar arriba de los 60 dólares. De hecho, el año pasado, en la tasa de excelencia de Panamá, la libra del café geisha estaba costando mil dólares. Mil dólares una libra de café. Basta, exacto. Impresionante. Exacto. Impresionante. Bien, oye, qué interesante. Bueno, tú hiciste tu emprendimiento, ¿qué le has puesto por nombre? La hormiga. La hormiga. La hormiga. Exacto. ¿Sí? Tienes que explicar por qué ese nombre. La hormiga, asesoramiento y capacitación. Bueno, la hormiguita. Las hormigas son súper trabajadoras, están ida y vuelta todo el tiempo. Son chiquititas. Son chiquititas, ¿verdad? Con mi tamaño. Y ahí siempre, pues, con el granito de café encima, ¿no? Ahí está. Ahí a mí estoy, logita. Ahí está, mira, qué bonita, realmente. Qué lindo, logo, que te han hecho, hermoso. Gracias. La hormiguita. Yo voy a ser infidente en esto. En la casa le decían la hormiga porque era la más chiquita de los hermanos, ¿sí? Entonces, de ahí te apropiaste, ¿correcto? Exacto. Soy la más bajita de toda la familia. ¿Sí? Soy la más chiquitita, me quedé ahí. Y salió, además, trabajadora, ¿no? Entonces, venía como anillo al dedo lo de hormiguita. Por supuesto. ¿Cómo empezaste? ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿Cómo estás yendo ahora? ¿Cuánto has avanzado? Pues, mira, ha sido increíble el recibimiento y la aceptación de las personas, ¿no? A mí siempre me ha gustado hablar del café, es algo que me apasiona mucho, que me gusta mucho. Entonces, compartir eso con otras personas para mí ha sido muy gratificante, ¿no? De esa forma ha sido que yo he iniciado con esto del emprendimiento para dar talleres personalizados, prácticos, porque siempre he tenido como que esa intención de enseñar como me hubiese gustado que a mí también me enseñen, ¿no? De una manera muy paciente, personalizada, con bastante práctica. Y es así como he empezado los talleres, ¿no? Específicamente solamente de barismo y de los filtrados. Buenísimo. Entonces, han sido años maravillosos ya en los que me he dedicado a compartir con mucha gente, la verdad, lo que es la experiencia del café. Buenísimo. Hoy nos has traído varios cafés. ¿Qué vas a hacer? Una demostración más o menos de cómo es la cosa. Quiero prepararte un destiladito de café bien rico. A ver, todos los detalles, por favor, todos los detalles. Vamos a hacer un destilado, es un método por goteo. Vamos a empezar haciendo una B60. Ya, dénase todas las cámaras aquí, concéntrese en ella, olvídense del general, ¿sí? Hasta el general, que se venga acá. ¿Sí? Perdón. A ver, vamos a realizarnos con este pacamará, ¿te parece? Pacamará. Sí, a ver si puedes sentir el aroma ahí en grano y ahorita te lo enseño. Delicioso, delicioso. Ya molidito. Delicioso. Algo muy importante para preparar café y si son amantes del café, lo mejor es tenerlo en grano, ¿no? Siempre en grano. Ahí, primer plano, primer plano, primer plano. Espera, espera un segundito. Claro que sí, claro que sí. Estamos pataleando un poquito. Todo el mundo está viniendo por el café. Ahí, ahí, ahí. Sí, sí, tú sabes, pues tiene esa, esa, ahí, ahí. Pinche, compañero, pinche. Cucharilla, cucharilla, pocilla, exactamente. Exacto, ahí. Entonces, lo que les decía, ¿no? Es bien importante tener el cafecito en grano. Ya. Y recién molidito porque de esa manera conservamos mucho más los aromas, las fragancias y los sabores del café. Perfecto. ¿Qué estás haciendo ahora? Ahora lo vas a moler. Lo vas a moler. Exacto. Vamos a meter un poquito de ruido. Ahí es. Vamos a moler un poquito más. La molienda tiene que hacer de acuerdo al tipo de método que nosotros vayamos a preparar, ¿no? Ajá. Por ejemplo, para un, para un espresso o para una cafetera italiana, una moca, necesitamos una molienda fina. Fina, o sea, tienes que moler más tiempo. Exacto, exacto. En cambio, para un método filtrado, nuestra molienda tiene que ser algo más gruesa, ¿no? A ver, a ver, ahí lo mostramos, ahí lo mostramos. Ahí está. Así es, esa sería una molienda gruesa. Exacto. Ahí vamos a ponerlo, ¿sí? Ahí sí se puede ver. Ahí, ahí está. Ahí se ve, ¿sí? A ver. ¿Lo mostraremos a la cámara? Claro que sí. Sí, lo mostramos a la cámara. Ahí está. Así es. No, es una molienda media. Ya, correcto. Quiero que sientas el aroma del café porque ahora, pues, es... No, ni hablar. Cuando explota. Tremendo, tremendo, tremendo. ¿Qué podrías sentir tú ahí? ¿Cómo describirías ese café? Parece café, yo diría. Soy tremendamente ignorante. Muy bien, esto es bueno. Sí, sí, bueno, ya es un avance, digamos. Lo primero que tiene que oler el café es a café. No, está claro. De ahí ya vamos a descubrir diferentes notas. A ver, ¿qué otra cosa más puedes encontrar? No me digas que tú encuentras aquí muchas cosas. Claro, por supuesto. A ver, por ejemplo. Mira, yo te voy a dar un chanchullo acá, justo. Mira. A ver. Estas son las características principales de ese café. ¿Cómo no me fijé antes? ¿Sabes a qué tiene esto? Los voy a impresionar a mis compañeros. Claro. Lúcete, lúcete. Entonces, me dicen que esto es higo deshidratado. Muy bien. ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo también estoy de acuerdo. Pero eso no es todo. Esto tiene cerezas. Me parece. ¿Sí? A ver, aquí entre expertos estamos hablando. Cerezas deshidratadas. Cerezas. Pero además tiene malta, fíjense. Tiene un tono de malta. Por supuesto que sí. Les voy a decir la verdad. Lo leí del chanchullo. Lo leí del chanchullo. Bueno, disculpad. ¿Qué estás haciendo ahora? No nos saltemos los pasos. Ahora lo que estamos haciendo, lo que acabo de hacer es purgar nuestro filtro. ¿No? La B60 utiliza un filtro de papel. ¿Qué es purgar el filtro? A ver. Es limpiarlo. Para quitarle algún tipo de pelusa, polvito o aroma a papel que pueda tener y que no queremos que contamine nuestro delicioso café. ¿Eso es solo con agua? Exacto, solo con agua. Caliente. 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 Exacto. Ahí, eso. Pero también voy a aprovechar en precalentar mi jarrita o mi envase para que no haya un choque térmico brusco y haga cambiar las notas en boca del café. Claro, por ahí los higos desaparecen. Exacto, exacto. Entonces nos deshacemos de la huida. Ya. Y ahora sí colocamos nuestro café. Aquí está el café. Muy bien, vamos a colocar ahí el cafecito. ¿Esa que has hecho es para, daría para qué porción, por ejemplo, esta cantidad? Esto lo vamos a hacer para unas dos tacitas de café. Unas dos tacitas, perfecto. Exacto. Excelente, muy bien. Ahí es. Entonces empezamos con la primera parte de lo que es la infusión, que es la pre-infusión, algo muy importante. Pre-infusión. Exacto, para desgasificar el café y también para provocar el bloom del café. Con el bloom del café lo que hacemos es explotar todas esas burbujas de aroma y sabor que encontramos en este. Qué cosa fantástica. Entonces empezamos siempre de una manera homogénea por toda la cápsula, perdón, por toda la cama de café, poco a poco. ¿Qué tal esa calderita? Qué bella, ¿no? Esas burbujitas ahí que van saliendo. Ya. Esto vamos a retirar así para que se pueda ver con la cámara. Claro que sí. Entonces, está empezando a destilar. Exacto, ¿no? Con esa pre-infusión. Y tienes que ir aumentándole un poquito, un poquito. Poco a poco el agua. Así, lentamente. Exacto. Sin apuro. Sin apuro, ¿no? Para que no tengamos una destilación muy rápida y de esa manera el agua resbale y nos saque, digamos, los sabores y todos esos aromas que hemos leído ahí en la nota. Sí, haz un cachito para atrás para que muestres la jarrita, cómo va yendo para abajo el café. Cómo va goteando poco a poco. Para atrás, un zoom out, compañero, un zoom out para ver atrás la jarrita. Para atrás. Chán, chán, chán. Sí, ahí está. Ese está bonito. Mira qué bonito. Sí, ahí se ve. Ahí vamos terminando nuestra destilación. Ahí está. ¿No? Generamos un remolín o un torbellino ahí adentro para que el café no se estanque y también vaya en constante movimiento. Buenísimo. Esta vez 60, pues bueno, ve 60 por la forma B, por la forma cónica que tiene y 60 por los 60 grados de inclinación que tiene cada estría y eso nos va a ayudar a causar un remolino y que las partículas no se estanquen ahí. Qué bueno, excelente. Bien. Entonces, de esa manera garantizamos la extracción homogénea de cada partícula de café que hemos molido. Bien. No sé si logras mostrar la jarrita, cómo se va llenando la jarra con café. Eh, yo estoy ansioso. ¿Ese café es el que vas a servir a la taza? Claro que sí. Ay, bien. Claro que sí. No hay que hacer otro proceso nada más que esto. No, nada más. Ahí está. Ahí está. Simplemente pacientes esperamos a que termine de destilar nuestro cafecito. Se siente un aroma... No, verdad que sí. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Verdad que sí. Vamos a aprovechar también en precalentar nuestras tazas. Ajá. Con un poquito de agua caliente. Hay que precalentar las tazas. ¿Escucharon eso? Claro. No solamente para conservar más tiempo la temperatura de la bebida, sino también, como te explicaba acá, para evitar ese choque térmico que puede modificar algo la bebida. Qué interesante. Buenísimo. Entonces, vamos a precalentar ahí nuestras tazitas. Perfecto. Esto ya casi va a estar. Vamos a retirar el agua excedente ahí. Y mira, acá ya no tenemos más líquido, ¿no? Sí. O agua que esté bajando. Tal cual. Entonces, nos vamos a deshacer de este filtrito. Listo. Y nuestro café está listo para probar. Siente el aroma del cafecito, por favor. Espectacular. ¿Qué tal? Espectacular. Ahora sí lo vamos a hacer bien más acá. ¿Y se sirve así, sin platillo? Ahí, sin platillo, con platillo. Como tú quieras. Como tú quieras. Ahora, por ejemplo, se sirve mucho en copas, porque de esa manera podemos como que conservar, así como el vino, conservar esos aromas, ¿no? Interesante. Entonces. Café en copa. ¿Qué tal es? Exacto. Buenísimo. O en tazas de cristal, porque de esa forma también vemos el color. Si te das cuenta. Sí. Es un color más cobrizo, más ámbar. Sí. No es negro. Tal cual. Tal cual. El café no es negro, es café. Claro. Unos dicen, chuita me has dado. Exacto, pero en realidad, pues el sabor está ahí en pleno. ¿Y por qué has servido así poquito a poco? Primero una, después otra. Esto para generar o para garantizar, mejor dicho, primero que nada, ¿no? La decantación de nuestro café y que cada porción o cada taza de café tenga como que la misma, la misma acentuación de líquido. Perfecto. ¿No? Entonces, lo más aconsejable. ¿Y hasta dónde se sirve? Cuando sirviste la primera, yo dije, uy, qué poquito. Pero claro, ahora sí, ahora entiendo. Ahora sí, ya es legal. Casi, mira, y calculaste bien, justo las dos tazas que dije. Por supuesto. Perfectamente bien calculado. Ahí, por favor. Bien, muchísima gracias. Yo quisiera, por favor, pedirle a Diego, que yo sé que es un experto en cafés. Es cafetero el Diego, ¿no? Uno de los más cafeteros que conozco. Gracias. Por favor, Diego, tú eres la voz autorizada, hermano. Lo mío ha sido leer el chanchullo. Yo leí el chanchullo. Yo estaba a un lado. A ver, Diego, que es un capo en cafés. Ay, con cuidadito. Sí. Ahí lo tratás. Uy, qué rico. También. ¿Hay algún otro experto o experta por acá en cafés? Sí. Uy, qué delicioso. Se pueda decir, yo voy a dar aquí la certificación. ¿Nadie? ¿Nadie se anima? Nadie se anima. Don Diego. Delicioso. Los frutos rojos se sienten realmente muy ricos. ¿Verdad? Sí, es un café bastante delicado, bastante aromático, ¿no? Tanto por la variedad que es el pacamará y por el proceso. Este es un proceso natural. Eso quiere decir, como te explicaba, que ha secado con toda la cerezanita. Qué lindo. Y eso es lo que le aporta bastante de notas frutales, cítricas, notas vinosas. De acuerdo. Te voy a hacer una pregunta que seguramente muchos estarán haciendo ahora. ¿Es bueno echarle azúcar al café o no? Cuando te lo vas a tomar, digo. Ese ya viene siendo un gusto muy personal, ¿no? Nosotros como profesionales tenemos el deber, la obligación y la misión de preparar una taza de café adecuada, ¿no? Como te decía, con esos balances en cuanto a gusto, sabor, ¿no? Pero ya es muy personal si la persona quiere colocarse azúcar. En términos de decir, yo voy a tomar un café de verdad, o sea, no me voy a engañar. ¿Es mejor echarle azúcar o es mejor tomarlo así, como lo está tomando ahorita Diego? Es mejor tomarlo así, porque pasa que el azúcar modifica muchos sabores y muchos gustos. Ahí está. Y puede taparnos algunos buenos y también puede como que destacar algunos otros, ¿no? De acuerdo. Perfecto. Entonces, lo mejor para degustar un buen café, lo más aconsejable es tomarlo así sin azúcar, ¿no? Sin azúcar, ¿no es cierto? Sin azúcar. Y si ya lo puedes percibir, ya tiene su propio dulzor, ¿no? Esta es una taza bastante dulce de café. Sí, riquísima, sí. Realmente muy rico. Una pregunta. Claro, claro. Respecto a los métodos de destilado y de preparación, ¿cómo saber qué tipo de granos o qué tipo de variedades de café son mejores para, digamos, la prensa francesa o una cafetera italiana o todas las variedades sirven para todo? Mira, Diego, para esa respuesta tienes que tomar los cursos que da ella. No, ya estoy inscrito. Ella no va a poder dar eso. No, ya estoy inscrito. No, mentira, estamos bromeando. No, de hecho, todas las variedades nos sirven para todos los métodos de preparación. Lo mágico y lo hermoso del café es que si tú te preparas este pacamará en una B60, en una Kemex, en una prensa francesa, vas a tener distinto resultado en taza, ¿no? E incluso si nosotros tenemos el mismo café, el mismo método de destilación y solamente cambiamos un poco la molienda, o sea, el tamaño de la molienda, vas a tener distinto resultado, ¿no? O si solamente mantenemos todo igual y solamente cambiamos el ratio, o sea, la relación entre café y agua, vas a tener distinto resultado, ¿no? ¿Te quedó claro? Sí, que es una maravilla el mundo del café. No, totalmente, no, seguro que no. Bueno, María José, ha sido buenísimo escucharte, conocerte, tenerte acá, nos has traído una energía fantástica. Gracias. Mandas un mensaje, aunque tú no quieras, muy fuerte a la gente, a los changos, a los jóvenes, eso es muy bueno. Bueno, ¿qué es lo que ofreces concretamente con la hormiga? Lo pondremos en limpio, ¿no es cierto?, para que la gente sepa y te contacte, te llame, te busque para poder aprovechar de todos tus conocimientos, para que aprendan parte de lo que tú estás dispuesta a enseñar, que es mucho, por cierto. Gracias, muchísimas gracias. Pues bueno, ahora estoy con los cursos y los talleres totalmente personalizados, ¿no? Son talleres prácticos también, máximo dos personas por turno, o mejor, a mí me encanta dar solamente con una persona, porque de esa manera tengo más diálogo, más confianza con esa persona y podemos avanzar mucho más, ¿no? Entonces, ahora estoy dando los talleres de barismo básico, que se dedican o que se enfocan más que nada a lo que es la máquina expreso, a lo que es la destilación del expreso adecuado, lo que es el artelate y diferentes bebidas entre café y leche. También tengo el taller de los métodos filtrados, que ya vienen siendo los métodos por goteo, por inmersión, ¿no?, como estos que te he traído de ejemplo, y ya estoy abriendo muy prontito, ¿no?, así eso ya como chisme. Sí, no, como primicia decimos nosotros. Como primicia, exacto, ya se van a dar los cursos de catación, ¿no? Cursos de catación. Exacto, ¿no?, para entender mucho más sensorialmente la calidad del café. Qué cosa maravillosa, ¿sabes lo que me animó un poco de todo lo que dijo María José? Es que no tienes que nacer para esto. Exacto. Si le metes un poco de transpiración y esfuerzo y sacrificio, puedes llegar en algún momento a destacarte en este ámbito, ¿no? Porque hay otros en los que si no tienes talento innato, fuiste, ¿no? Acá nos mueve más la pasión, la verdad, y como te decía, esa predisposición a aprender, tener esa mente abierta, amplia, para poder realmente captar mucha más información, ¿no? Correcto. Aquí la idea es que teniendo la materia prima como tenemos en Bolivia, ¿no es cierto?, un café extraordinario, de una extraordinaria calidad, ¿no es cierto?, eso está claro, pues, mándate la parte con tus amigos, ¿no? Claro. Ya los invitas y les sirves un café y van a decir, Dios, ¿qué momento te has vuelto capísimo, ¿no? Sí, así es. Oye, una maravilla. Bueno, María José, te agradecemos mucho, realmente ha sido un gustazo, una alegría conocerte, nos va a encantar divulgar lo que tengas, si en algún momento se te ocurre hacer algún material, alguna cosa. Claro que sí. Pues aquí tienes tu espacio para venir a anunciarlo, algún curso, algo, nos avisas, inmediatamente lo publicamos. Muchísimas gracias. Va a ser una alegría apoyarte, ¿sí? Muchísimas gracias, gracias por el espacio, gracias por compartir Emprendimientos Bolivianos, gracias por compartir y, bueno, pues, divulgar el talento y las grandes cosas que tenemos acá. Seguro que sí. María José Villarruel es la emprendedora que viene con su empresa La Hormiga, ¿sí? Que es la que, precisamente, te puede brindar asesoramiento y capacitación en el tema del varismo y en el tema de la catación. Sí, es realmente una muy buena alternativa, ¿no es cierto? Es parte de los conocimientos generales, diríamos hoy, saber hacer un buen café, Diego. La bebida más consumida en el mundo es el café. Y el puntaje del café boliviano está por encima del 90, ¿no? Exacto, hay cafés que han llegado arriba de los 90, eso quiere decir que es una tasa de excelencia, una tasa presidencial, ¿no? Pero el café de especialidad se considera cafés con puntuaciones arriba de los 84, ¿no? Que la mayoría del café boliviano, pues, está ahí, ¿no? Bien solicitados y bien cotizados. Riquísimo. Muy bien. Bueno, María José, muchas gracias otra vez. A ti las gracias. No, ha sido un placer. Muchas gracias y mucho éxito. Muchísimas gracias. Que te vaya muy bien. Gracias, gracias. Buenísimo. Bien, yo ya me estoy inscribiendo. Sí, obviamente, aquí ya tienes un alumno. Próxima semana ya a las 8 nos vemos. ¿Sí? ¿Sábado? Sábado, claro que sí. Sábado, domingo, feriados, la hormiga no descansa. Esa. Una capísima, una capísima. 10 con 2. Tenemos que hacer una pausa, ¿sí? Nos vamos a ir al corte, por favor. Enseguida, cuando retornemos. No, 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 no Gracias.